Cuando sientas la vida Es que este mundo cae sobre ti Dios te escuchará Cuando hay tinieblas y tu mente anda mal Él te escuchará Él te escuchará Siempre te escuchará Sabe bien cómo te sientes hoy Él te escuchará Cuando lágrimas caen y no pueden parar Él te escuchará Eres como quien bajo lluvia está Dios te escuchará Él te escuchará Siempre te escuchará Él sabe bien cómo te sientes hoy Él te escuchará Él te escuchará Cuando haya luz y te sientes caer Él te escuchará Cuando tu corazón Gracias en su canción Dios te escuchará Él te escuchará Siempre te escuchará Él sabe bien cómo te sientes hoy Él te escuchará Él te escuchará Él te escuchará Siempre te escuchará Él sabe bien cómo te sientes hoy Él te escuchará 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 Él te escuchará